Al conmemorar el 112 aniversario luctuoso de Francisco I. Madero y José María Pino Suárez, se recordó su asesinato el 22 de febrero de 1913. No pudo frenar el avance que México necesitaba en esa época. Francisco I. Madero cumplieron con su papel histórico en un momento, en una difícil circunstancia. Su sacrificio apenas se cosecha en la construcción de libertades y justicia social del pueblo mexicano. Por la educación se forjará una historia para la niñez y la juventud. El orador oficial señaló que el sacrificio de Madero y Pino Suárez apenas se cosecha en la construcción de las libertades y la justicia social del pueblo mexicano. Con información de Eliseo Caballero, informa Cuasar TV. El presidente municipal de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, aseguró que la próxima semana estarán concluidos los trabajos del libramiento norte de la capital michoacana. En la semana que entra queda terminada la obra de Amalia Solorzano en su tercera etapa. Esto nos permitiría a nosotros ya darle a Morelia a partir de la semana que entra un nuevo acceso a la Loma de Santa María por el libramiento sur, entras por Galloso, lo que es la calle Fuentes de Morelia, luego Fuente de Villalonjín, luego Nogal y Nanche hasta la parte alta, conectas con Salida Tecuaro, La Joya y entras a Amalia Solorzano en la tercera etapa. En la entrevista del funcionario municipal, detalló que todos los trabajos concernientes al municipio ya fueron concluidos. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV. Los problemas de inseguridad que enfrenta Michoacán y el país en general, la crisis económica, la complejidad en las relaciones interpersonales y las exigencias académicas, entre otras, ha originado un serio incremento en suicidios entre la población mexicana, señaló José de Jesús Gutiérrez, jefe del Departamento de Salud de la Universidad de Guadalajara. Uno de los problemas graves que tiene Michoacán, como el resto del país, que es lo de la violencia, eso está impactando de una manera muy significativa. Urgió la posibilidad de que en Michoacán los diputados se enfoquen a la conformación de la ley en salud mental, pero bien fundamentada, ya que actualmente solo el Distrito Federal y Jalisco, cuentan con una y en este último estado, el mal funcionamiento ha originado un incremento de hasta el 17% con un registro de 590 suicidios durante el 2014, mientras que Michoacán ha llegado a registrar hasta 140 en un semestre. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV. Tras la derrota de 2-1 contra el Puebla, con la que cumplió la séptima fecha sin ganar en el torneo clausura 2015 Liga MX, la directiva de Monarcas Morelia determinó dar las gracias al técnico Alfredo Tena. Sin poder salir del sótano de la clasificación con apenas tres puntos obtenidos, con igual número de empates, el Monarcas Morelia podría ser dirigido ahora por Flavio Davino, aunque será durante los próximos días cuando se conozca oficialmente quién tomará el timón de este equipo que no conoce la victoria desde el torneo pasado. El Capital Furia deja al Monarcas sin obtener una sola victoria, pues bajo su batuta el equipo también quedó eliminado en la fase previa de la Copa Libertadores al caer 2-0 ante The Strohens Boliviano. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV. La reapertura del bar CENSE depende solo de que la Procuraduría de Justicia del Estado lo autorice, ya que todo lo referente a reglamentación municipal está en regla, señaló el alcalde de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina. La Procuraduría es la que está generando un proceso. Nosotros lo que hicimos fue una clausura por lo que compete al gobierno municipal y ya que es mucho mayor la que tiene la Procuraduría, la Procuraduría está haciendo todo lo necesario para dejar en claro cuál fue la situación real y derivado de ello se nos da a nosotros la facultad de autorizar la reapertura o no dependiendo de cómo se genere la situación y cuáles fueron los motivos por los que se suscitó este problema. A pesar de que al momento del incidente en el bar había menores de edad, el funcionario destacó en entrevista que funcionaba conforme a la ley y no ha delito que perseguir. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV. Intensa movilización de cuerpos de auxilio generó en Morelia la localización de dos corazones, presuntamente humanos, en la glorieta de la avenida Enrique Ramírez, la mañana de este domingo. El lugar fue acordonado por autoridades estatales en espera de la llegada del Ministerio Público, quien será el encargado de trasladar los órganos al servicio médico forense para que sea ahí donde se determine si los dos corazones son humanos. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV. No son humanos los corazones que estaban en una glorieta de Morelia, determinaron los médicos forenses de la Procuraduría de Justicia de Michoacán. Las autoridades cercaron el lugar y peritos especializados recogieron los órganos para hacerles los estudios correspondientes. Una vez hecho esto, la Procuraduría de Justicia de Michoacán informó que se trata de viseras de especie animal, probablemente de cerdo. Con información de redacción, informa Cuasar TV.